La Presidenta Nacional del DIF, Margarita Zavala, inauguró el Foro sobre Víctimas de Trata de Personas en la Cámara de Diputados. Ahí dijo que este delito es una moderna forma de esclavitud y un reto que deben asumir todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo dijo abatir los vacíos en las leyes. Estos delitos, por supuesto, propalan y se repiten en la medida en que hay vacíos legislativos, en que hay ausencia de autoridad, en que hay ausencia de sociedad o cuando no existe no hay la coordinación efectiva.